En el video de hoy haremos cupcakes inspirados en el pumpkin spice de Starbucks. Necesitas harina para muffins, café soluble, puré de calabaza, saborizante pumpkin spice y vainilla. En un bowl vacía tu harina para muffins, agrega el café, leche o agua, vainilla, saborizante, el puré de calabaza y ahora revuelve todo muy bien hasta que no te queden grumos. En una charola para paqués acomoda tus capacillos. Ahora vas a vaciar la mezcla a un poquito más de la mitad de tus capacillos. Hornealos según las instrucciones de tu harina. Cuando el tiempo haya pasado, sácalos del horno y déjalos enfriar. Para que se parezcan más a una bebida de Starbucks, yo le puse un poco de crema batida. Espolvoreé un poco de canela. Y les puse el típico popote verde. Y listo. Si te gustó, por favor dale like y suscríbete a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!